Música 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 Es una compañía que iniciamos al comienzo de 1990 Nosotros iniciamos como comercializadores y a partir del año 2000 empezamos a fabricar nuestras propias marcas dedicadas a la producción de productos de cuidado y aseo personal. Hoy somos ya casi 800 personas. En este momentico exportamos a varios países. La compañía ha venido registrando unos altos niveles de crecimiento en sus ventas y en su operación. Así que era fundamental que el centro de distribución pudiese ser lo más flexible posible para responder a esas diferentes necesidades. Primero y muy importante es entender a cabalidad el negocio del cliente, lo cual implica entender los datos que están relacionados con su movimiento de materiales. Trabajamos muy de la mano con el equipo de Belleza Express para garantizar que el diseño que estábamos construyendo en conjunto fuese aceptado por toda la organización. La cercanía que se generó con el equipo del cliente, tanto el equipo operativo como el equipo directivo, nos permitió tener mucha facilidad para presentar distintas alternativas de solución. SDI nos apoyó con todo el rediseño de procesos, flujos y esto implicó no solamente rediseño a nivel de procesos, sino también a nivel de infraestructura y todo lo que tenía que ver con inversión en el centro de distribución. SDI te ofrece las mejores alternativas de clase mundial para aplicar a tu centro de distribución y te acompaña en la simulación y la evaluación de diferentes escenarios. Siempre trabajamos los diseños entre varias oficinas, en este caso Estados Unidos, Chile y Colombia, para integrar varios puntos de vista y aprovechar al máximo la experiencia que tenemos. Hemos sido reconocidos a lo largo de los últimos dos años como una compañía que ha transformado su operación logística de centro de distribución y hemos incluso sido ganadores de algunos premios. Entonces realmente los resultados han sido extraordinarios y contundentes. La productividad aumenta un 22% y eso pues obviamente nos ayuda a ser un centro de distribución muchísimo más eficiente. A nivel de confiabilidad de inventarios también estamos hablando por encima de los 99%, que digamos nos da una exactitud también a nivel de picking y a nivel de la operación de centro de distribución. A nivel de la tecnología WMS que usa, a nivel de los procesos que fueron configurados e implementados, a nivel de los sistemas de manejo de materiales, cartón flow, estanterías densas de almacenamiento, nos permite atender toda esta disparidad de canales con las diferentes exigencias y retos que cada uno de estos exige.